Música Nosotros a las zonas altas de Coyique, afectadas el 2 de enero del presente año por deslizamientos, la zona se encuentra ya un poco más recuperada, la maquinaria del municipio y también del ministerio han hecho su labor, pero la gente sigue preocupada, no saben al final cuál va a ser su situación porque las rocas y el terreno sigue algo inestable. Ha llegado hoy a ser una visita de inspección junto a personal del municipio, el decano del Colegio de Ingenieros de Lima, el ingeniero Francisco Aramayo. Ingeniero, buenos días, estamos en directo para RBP. ¿Cuál es la situación que están encontrando ustedes hoy, ya 7 de enero, 5 días después del desastre? Buenos días. Estamos constituidos en la zona de desastre con una comisión que se ha nombrado ADOC, que la preside la ingeniería Elsa Carrera, exministra de Transportes, y que ha traído técnicos para evaluar la zona. Ahora, vemos pues nosotros claramente, como se constata, de que se han construido asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo. Son cauces de avenidas, de ríos, que periódicamente, algo así parecido al fenómeno del niño, sin ser coincidente, puede ser también que se producen estas avenidas. Adelantándonos un poco, las conclusiones y las recomendaciones que ustedes van a formular a la Municipalidad de Comas, al Ministerio de Vivienda, COFOPRI, sería evacuar a esta gente, no puede seguir viviendo acá. Y también, el otro riesgo es, cuando haya sismos, se vienen, como vemos, las piedras que están en las lladeras cercanas. Entonces, esta comisión va a dar sus recomendaciones, y estas recomendaciones las pasaremos a las autoridades competentes, como la región Lima. ¿En qué término? ¿En cuántos días? Yo creo que tres, cuatro días. Muy bien, el ingeniero Francisco Aramayo, deljano del Colegio de Ingenieros de Lima, acompañando a esta comisión, efectuando una visita a In Situ, y viendo cómo la maquinaria continúa trabajando, pero la preocupación de los distintos de la gente, en esta cadera, en esta zona de alto riesgo, es evidente. Regresamos luego, directo en directo. Vamos a ver cómo se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!